Estoy en el municipio de San Francisco de los Romo. Este 2022 cumple 30 años de haberse fundado como municipio libre y soberano. Muchas felicidades. San Pancho es un municipio muy pujante y con un alto crecimiento poblacional por su cercanía con la ciudad metropolitana capital. Pero también aquí se encuentran instaladas múltiples empresas de manufactura de autopartes y equipo industrial principalmente. San Pancho es base para muchas empresas de gran importancia de transporte de carga a nivel nacional. La actividad agrícola de forrajes para el ganado y hortalizas como el brócoli es muy importante por su derrama económica de la región y de nuestro estado. Visitar San Pancho es disfrutar de sus atractivos, de la nobleza de su gente y por supuesto de su rica gastronomía mexicana. Estoy muy contenta de estar en este dinámico municipio y poder platicar con mis amigas y amigos militantes y simpatizantes del parque. Gracias por su confianza para compartirme sus sueños, sus ideas y sus propuestas para hacer de esta bendita tierra un mejor lugar para todas y todos. Pero sobre todo, gracias por no dejar de luchar y por tener clara la esperanza de que a sus hijos les toque un lugar mejor que el que nosotros heredamos de nuestros padres y abuelos. Quiero ser candidata del PAN a la gubernatura de nuestro estado para todos juntos darle un nuevo impulso a nuestros municipios. San Pancho y todos los municipios de nuestro estado merecen más inversiones, más empleos y nuevas oportunidades para todas y todos. Por eso quiero ser tu candidata gobernadora porque como ustedes yo también quiero que Aguascalientes sea el estado más humano, más seguro y mejor de México. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.